LULI ¡Hola! Soy el círculo. Veamos qué más tiene forma de círculo. ¡Miren! Es una bicicleta. Pero le falta algo. ¡Ruedas! Ruedas en forma de círculo. Las ruedas hacen que la bicicleta se mueva. ¡Miren un conejo! Pero, ¿dónde está su cola? Aquí está la cola del conejo. Tiene forma de círculo. La cola del conejo es bonita y peluda. ¿Qué otra cosa tiene forma de círculo? Es rojo y sabroso. Crecen arbustos cercanos al suelo. Puede picarse y ponerse en una ensalada o convertirse en salsa. ¿Sabes qué es? ¡Muy bien! ¡Todos lo adivinaron! ¡Es un tomate! ¡Genial! El tomate tiene forma de círculo. Las ruedas de la bicicleta, la cola del conejo y el tomate. Todos tienen forma de círculo. ¡Hola! Soy el semicírculo. Veamos qué más tiene forma de semicírculo. ¡Qué divertido! ¡Miren! ¡Huevos de ave! Pero, ¿algo les falta? Así es, su nido. En forma de semicírculo. ¡Miren! ¡Los pollitos del nido han roto el cascarón! Son ahora tres alegres pollitos. ¡Oh! ¡Es el tallo de un champiñón! Pero algo le falta. El sombrero del champiñón. El sombrero del champiñón tiene forma de semicírculo. ¡Qué champiñón tan bonito! ¡Veamos! ¿Qué otra cosa tiene forma de semicírculo? Es de color naranja y está llena de jugo. Se esconde dentro de las naranjas. Y si lo muerde, sale jugo. ¡Así es! ¡Es un gajo de naranja! ¡Un gajo de naranja! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! ¡Un gajo de naranja tiene forma de semicírculo! ¡Qué gajo de naranja tan jugoso! Un sombrero de champiñón, el nido de las aves y un gajo de naranja. ¡Todos son semicírculos! ¡Qué divertido! Un mundo hermoso es con las formas que ves Un cuadrado, un triángulo, un círculo, un rectángulo El mundo hermoso que ves Las formas pa' esconder Veamos si las hayas buscando por doquier El mundo hermoso que ves Las formas pa' esconder Veamos si las hayas buscando por doquier ¡isionadas! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina